Luego de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la variación de comparecencia restringida a prisión preventiva por nueve meses contra la alcaldesa provincial Victoria Espinosa por el delito de malversación de fondos, la burgomaestre calificó tal accionar como algo sin sustento legal, señalando que no existen elementos necesarios que motiven una fuga por parte de su persona. En mi caso tengo mi empresa que sigue funcionando, tengo a mis hijos que estudian aquí, estoy trabajando en mi estudio jurídico, a la par soy alcaldesa, entonces pregunto, ¿dónde existiría el peligro de fuga para obviamente que este señor pretenda variarla? Entonces realmente no estamos de acuerdo, sentimos mucho que este señor pretenda crear una inestabilidad nuevamente en la ciudad y comparándome con ciertos personajes. Asimismo la alcaldesa provincial explicó que no existiría dicha malversación de fondos, negando que el uso de dinero de otros proyectos de pistas y veredas para culminar el desanamiento de agua y desagüe haya sido ilegal, ya que la herida financiera siempre fue el Ministerio de Vivienda. Ello permitió que se culminara, que luego se asfaltara en todos los lugares, ahí tienen el progreso, ahí tienen el acero, el casco urbano y todos los pueblos, y se cumplió a la par con la obra de pistas y veredas en Miramar y con la obra de pistas y veredas en la Avenida 1, lo que significa que no se dejó de cumplir ninguna de las dos, de los dos paquetes de obra. ¿Dónde está la malversación, señores? Malversación significa cuando yo recibí un dinero para efectuar pistas y veredas y pagué los sueldos, compré camionetas para la institución y eso no pasó nunca. Malversación